Y tú estás molesto, sácalo del cuerpo Olvida tú los manos, ya no estás moviendo ese cuento Porque no te tomas algo que te quite eso Busca quien te guste para que le robo un beso Baila con el ritmo y no te quede atrás Moviendo tu cuerpo, dale tú le tra El corazón se da, acelera, la presión aumenta Y el que quiere poner la musica que todo se prenda Hay que tomar y no vamos a parar Quien quiere gozar, gritar y bailar Y que no importe lo que te dirán La vida es corta, no vamos a parar Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Quienes mucha ropa, me llevo esa loca Mami a mí me gusta cuando mueves a la costa Me gustan chiquitas pero también las grandotas Se meten los tragos y se montan en la nota Y qué pasa si esta noche yo me llevo dos Nos vamos en el carro y no sé ni cuánto Y si al otro día me preguntan qué pasó Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Hoy todo se vale del loco que hable Yo voy a seguirla Un trago, diez tragos, no importa esta noche Yo quiero vivirla Mañana otro día Creo que también yo voy a repetirla A mí nadie me paga nada No me paga nada No va mal y no vamos a parar Quien quiere gozar Gritar y bailar Y que no importe lo que te dirán La vida es corta, no vamos a parar Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol Échale la culpa al alcohol N-I-C-K Niki, 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 yeah La industria, eh La lucha, no vamos a parar ¡Suscríbete al canal!